y así es motoquero rudo todo bien seguimos vamos arriba esa cadena recién lubricada eh, como corresponde eh bueno, vamos hasta Solísima Tadujo a encontrarnos con otro motoquero rudo para meter un poco de ruta en este Viernes Santo o Viernes de Semana de Turismo lindo día, como pueden ver a bordo de la Chinita Veloz como ya habrán notado hacía como dos meses que no la usaba así que, hace un par de días que decidí hacer un poco de ruta en ella nos íbamos a encontrar con Albertito en Solísima Tadujo pero bueno en realidad el punto de encuentro era base Solísima Tadujo, pero bueno nos encontramos todas acá en Tadujo un poco antes del punto de encuentro llegando a Solísima Tadujo han puesto radares también acá ahí les acababa de señalar el cartel que indicaba la presencia de los mismos estoy viendo a ver si veo el radar o los radares donde es que están metidos debería estar por acá nomás ya que los mismos siempre tienen que ser visibles no pueden ser ocultos Albertito viejo y peludo motoquero rudo si los hay 11 y media mi fiesta en Solís 11 y 26, viste el tipo cumple qué puntualidad qué puntualidad yo estaba pensando ya ahora voy a estar hasta las 12 y media una, dos de la tarde esperando a los vagos esto y me taparon la boca el arrastre que yo tenía el que me viene arrastrando qué misterioso está este MacGyver no sé en qué anda que lo tenían secuestrado no sé qué este se levantó un travesti sabés cómo voy a tener que te dije a esta hora así una cosa así si vamos a cargar la masta y ahí vemos bien qué hacemos qué grande Albertito una vez en la vida que llega en hora hace bulla ahí está el amigo lo que vamos a hacer nosotros vamos a ir a no déjeme de desconcentración no puedo hablar así me puso a grabar ahora anda preguntando el asado que vamos para ahí escuchá estamos en Solí de Matagolfo vamos a agarrar la 81 vamos a salir de la 60 ubicada por el parque eólico ese que está vamos a bajar a Pantazúcar a tomarnos el café en la estación de servicio y cuando estemos ahí querés que te avise cuando estemos en Pantazúcar para que vayas a comprar o vayas preparando el fuego anda a comprar ahora y prende el fuego cuando estemos en Pantazúcar porque la leña mierda que tenés no arde y el tienda inglesa ese no falla anda para ahí anda a comprar lo que fue arreglamos jajaja ¿estás dolorido o Maguiber? está dolorido le duele el culo escuchalo se está quejando escuchalo ¿estás dolorido o Maguiber? no se escuche no te iba el altavoz boludo jajaja bueno dale nos vemos bueno Albertito ya nos contó los planes que tenemos para hoy vamos a seguir por la 8 tomar la 81 rumbo a Aguas Blancas seguimos hasta la 60 y de ahí vamos para Pantazúcar bueno Bueno, vamos arriba Hasta la intercesión con la Ruta 81 Y ahí seguimos Rumbo a la Ruta 60 Y de ahí para Van de Azúcar Y de Pan de Azúcar nos vamos A la Residencia de Maguilvar Conocida como la Cardoso Cueva A comer una sabiditi Que tú Bueno, vamos a tomar la Ruta 81 Y estamos a 27 kilómetros De la Ruta 60 Ruta 8 vieja acá Linda ruta panorámica esta Con toda la Sierra de allá de fondo Bueno, comienza la parte de Ripio Mete y mete a los cartitos en el Ripio Miren como se va adelante Está como enloquecido También el amigo acá En su Rouser 220 Va más tranqui Con cuidado Este Albertito es un loquito Esta ruta está en mucho mejor estado Que hace unos años atrás Estaba Fulera, fulera, fulera Ahora Está más mantenida Pero hubo un tiempo que Mamita querida Bien, ahí Albertito avisando Del serrucho Y ¡Bien! 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 Oba Un poquito más empedrada la cosa acá Y está cayendo una llovinita Esperemos que 109 pasajeros nada más Porque creo que ninguno trajo equipo de agua La mierda Es que no estaba pronosticado Que se pusiera Llover Garchi No te puedo creer, la puta madre Tuviese equipo de agua Loco de la vida Pero no es el caso Udo, va ¡Ay, angelito! Ho, 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 ho ¡Suscríbete! 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 Bueno, llegando a las 60, bajo agua nuevamente ¡Qué bonita! ¡Qué bonita vista! ¡Espectacular! Es mucho mejor de allá para acá Sí, sí, está genial Hay una parte que se va a aplastar para la nebula ¿Eh? Pero... Hay unos carquines muy bien maratos ¿Estás en el centro de tierra, no? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Esto se le muere en cualquier momento ¡Ja, ja, ja! Muy bonita, de gran una cosa ¡Very good! ¿Está bien? ¡Bueno! ¿Estás bien? ¡Ja, ja, ja! ¿Ya la buena tiene, ya? Tengo, sí ¡Ah, pero eso que es alguien! ¡Ah, no! No, alguien no tengo ¡Bueno! ¡Vamos arriba! Bueno Tomando el A60 Rumbo a Pan de Azúcar ¡Ah, bueno! ¡Se está largando bastante, eh! Bueno Zampan de Azúcar acá Con la banda No pude filmar la ruta 60 Porque, bueno Nos agarró el agua Y tuve que, obviamente Desconectar la cámara Más que nada por el tema del micrófono externo El ahorro es la base de la fortuna Y Albertito lo sabe Vean ustedes El alcohol en gel bordátil ¿Cuánto fue que pagaste aquella vez? Como 250 pesos, 300 pesos 300 pesos en rocha el tarro de alcohol en gel ¿Te dejo por acá? ¿Te dejo por acá? Bueno Hora de un cafecito Y unas empanaditas Acá En pan de azúcar Hay que cuidarse, Angelito Hay que cuidarse ¿Qué dice ahí? Mirá Exceso de azúcar ¿Me entendés? Llegó el amigo Albertito ¿Eh? El tipo Ahí va Un cortadito Muy bien A ver ¿Por qué está Albertito? El tipo sale sin herramientas No sé qué clase de motoquero rudo es que sale sin herramientas Tomá No Dale vuelta Ah Y yo, yo Allen no tengo No, no No, no No, no Sácaselo No, ahí no Sácaselo No, ahí no No, no, se me lo pone a aflojar Bueno Arrancamos Rumbo a Parque del Plata Con los prolijos de la costa Nos está esperando el amigo MacGyver Quien supuestamente Ya compró la carne Asadito ahí Al costado del río Al costado de la costa Tres . Al costado de la costa Que Puedo Quien supuestase Amén Que Bueno, llegando a Parque del Plata Ah, mirá el amigo MacGyver Bueno, ya en la casa de MacGyver Miren qué espectacular cómo nos recibe el amigo Con el asadito En la parrilla Qué grande A comerla Chau! 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 Chau!